Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, recetas médicas serán aceptadas en farmacias, aunque médicos no estén afiliados a las ARS. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia. Que esto es insólito, que eso salga como titular en una prensa escrita en un país, en algo que se denomine país. Le voy a repetir esa locura. Recetas médicas serán aceptadas en farmacias, aunque los médicos no estén afiliados a las ARS. Uno de los problemas de manera eterna que ha tenido la República Dominicana, esta sociedad, es que el que menos tiene, no tiene derecho a la salud. Este es un país donde el derecho a la salud está negado. Aquí tiene salud el que tiene dinero. Miren que, eso está, ustedes lo pueden buscar, eso está en la portada de lo periódico. Busquen lo que está a nivel digital, diciéndolo como que eso es como un regalo que nos están dando a nosotros. Un regalo, un regalo, esa partida de borregos que viven en esa patria, denominada la República Dominicana. Le vamos a dar el chancecito dentro de las presiones que realiza el Colegio Médico Dominicano contra las ARS. Entonces, ellos dicen que a partir de ahora, ellos nos van a hacer el favor de aceptar en las farmacias la receta que nos dé un médico, aunque el médico no esté afiliado a la ARS. ¿Y quién le dijo a usted que el médico necesariamente tiene que estar afiliado a la ARS? ¿Quién le dijo eso a usted? Es decir, el código... Para cuando tú llames o llames a la farmacia, que tú vas con la receta, tú vas con la receta a la farmacia, entonces ustedes saben que le dicen, deme el seguro y la cédula. Entonces, tú tienes que llamar, y llama a la farmacia, al seguro, le manda por WhatsApp la copia de eso, de la receta, y entonces después al ratico te llaman a ti y te dicen, no, esa receta no la podemos procesar, porque el médico no está afiliado a la ARS. Toda la vida nos engañaron a nosotros de esa manera. Toda la vida estuvieron engañándonos a nosotros de esa manera. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Adelante, Tomás. Mira, mi oso, eso tiene, eso, aunque tú lo veas así, eso casi no tiene ningún resultado. ¿Sabes por qué? Porque la medicina mayormente, la ARS no la cubre. De una enfermedad que tú tengas, tú llevas, quizás esa enfermedad tiene como 50 productos, quizás cubren tres o cuatro, siempre cuando tú vas con una receta, te dicen en la farmacia, no, yo no cubre esto, no cubre la otra, eso es que eso no tiene un gran importancia. Deberían de aumentar, deberían aumentar la cantidad de dinero a un afiliado, a la ARS, a un usuario de la ARS, lo he dicho, un dominicano, y que le cubran todas las recetas, porque eso no tiene sentido, eso, lo que ha grabado no tiene sentido. Buen día y gracias. Gracias por su llamada. No, yo le voy a decir a usted, tal vez para el que tiene el dinero, no es importante, pero si yo voy, a mí me recetaron cinco productos, y yo voy a la farmacia, porque vamos a poner que una medicina de esa me cueste 2,500, o 3,000, o 3,500 pesos. Tu ARS te dice que te cubre un 70, un 80%, es muy bueno, de que si la cantidad hace 5,000, 6,000, 7,000 pesos, sea sobre la base de que te haya un descuento de un 70%, eso es de vital importancia, de vital importancia, entonces, eso tenemos nosotros que verlo y que chequearlo, eso no es así tan sencillo, porque tal vez a usted no le haga falta, tal vez a usted no le haga falta, pero a otro que vaya sin dinero, claro que le hace falta. Buenos días, está en el aire, ¿con quién hablamos y de dónde? Con Sandra. Adelante, Sandra. Mire, hacerle un cuento, hacerle un cuento, yo me pasó algo parecido, yo tuve que ir a un hospital, y me atendieron, me dieron receta, todo, en el hospital no me cobraron, cuando yo fui a mi ARS, no querían conocer nada, entonces yo le dije, ay, en el hospital me dan servicio gratis, que ustedes se lo están economizando, y no me pueden cubrir la receta, y así me la cubrieron, porque no querían, quería que yo ponga otro especialista, para que me indicara lo mismo, que me habían indicado en el hospital, que me atendieron de emergencia, aquí no tiene forma, no tiene forma, gracias. Ahí está, gracias a usted por comunicarse con nosotros, eso es para que usted tenga una mínima idea, es decir, una información, sale en la prensa, diciéndote, algo que nosotros deberíamos no estarlo discutiendo, desde hace mucho tiempo, ¿cómo tú me vas a decir? Recetas médicas serán aceptadas en farmacia, aunque los médicos no estén afiliados a la ARS. Eso solamente se coloca un titular, en un país que sea una selva, tú le colocan grupo de borrego, una información como esa, porque dicen, ay mira, no están ayudando, no, estaban haciendo una mala práctica, porque aquí hay gente que hace una mala práctica, de ese ejercicio, de lo que tiene que ver con la salud, del ciudadano dominicano, sin protección alguna, entonces por eso digo, que todo aquel, el que tiene su vida garantizada, porque tiene un seguro de vida, no solamente nacional, sino internacional, resuelve su problema con dinero, esa es la ganancia de causa. Buenos días, con quien hablamos y de dónde? Buenas, de señora colonial. Adelante usted. Oye, yo lo que quisiera saber es, todos los asegurados, que no vamos al año al médico, ni consumimos medicamentos, ¿por qué no nos devuelven todo el dinero, que ellos absuelven de nosotros, que nos lo devuelvan al año, todo el dinero que nosotros no consumimos, en medicina, ni en médico? Ahí está, gracias por comunicarse con nosotros, bueno, nosotros le sacamos a nuestros hijos, un seguro médico, desde que nacen, y vamos a poner, después que el muchacho tiene, 13, 14, 15 años, eso es lo más difícil, para tú llevar a un muchacho de esa edad al médico, porque si ellos, al menos que estén enfermos, ya de grave edad, no hay forma de llevarlo. Bueno, buenos días, espérese, que, deme un segundito, que yo, aquí está, ahí está, buenos días, puede hablar ya. Buenos días, con quien hablamos y de dónde, rapidito. Sí, buenos días. Rápido, que no tenemos tiempo. Sí, con Antonia Cruz Carela, de Boca Chica. Adelante, está en el aire. Buena pregunta, sugerencia, la que hizo el señor, este, debieran de devolver, el dinero, a la persona que no asiste a los médicos, yo veo que, sí, sí, estoy hablando. Adelante, 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 está en el aire, adelante. En, 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 en países desarrollados, llámese Europa, cuando usted no usa su seguro, a usted le, a usted le devuelven el monto del dinero, por no usar su seguro, pero aquí no existe eso. Otra cosa que, otra cosa que, este, cuando usted va a la, a la clínica, le cobran siempre, eh, un dinero extra, pero nunca le quieren dar un recibo, porque, por eso, que, que le cobran. Dicen que no lo dan, y no sé, no comprendo por qué, la diferencia que cobran. Ahí está, gracias por exponer su idea. Todo eso, a mí me encanta que hable la gente, no es lo que yo me siente aquí, diga, es que hable la gente, procuren la vida, que al final de sus días, encomiéndesele a Jesucristo. Porque si al final de la, de la vida de nosotros, Dios, que, uno tiene que encomendarse a él, pasa cualquier cosa, usted se entrega. Porque aquí yo veo gente, en los programas de televisión, pidiendo, cuando se enferman, ¿y qué usted tiene señora? Yo tengo cáncer, y aquí, ¿qué usted tiene? Yo necesito operarme, de corazón abierto. ¿Y usted qué tiene? Ah, yo tengo tal o cual cosa, el otro, yo soy hipertenso, no tengo mis medicamentos, cojoyo. Mira, yo no me voy a cansar, la vida entera, y ni lucha a favor, del renglón salud, en el país. Y me voy a ir de este mundo, sin que se haya solucionado eso, me he pasado la vida entera, sentada en los medios de comunicación, en la lucha a favor de la salud, de un grupo de gente, que no tiene dinero. Ellos se ponen guapos, pero los médicos van, y le hacen presión a la RS, pero no sobre la base, de que me van a dar ganancia de causa a mí, sino del tarifario. ¿De quién el tarifario? De los médicos. Y los médicos, cuando yo voy a atenderme, no le voy a tener que pagar, esa diferencia, que se me van 1,500, y se me van 2,000 pesos de diferencia, nada más, antes de ir a hablar con el médico, nada más para sentarme a conversar con él, sin saber lo que tengo. Entonces, es ahora, con que sale en la prensa, en el periódico diario libre, a nivel digital, que no van a hacer el favor, y que las recetas médicas, serán aceptadas en farmacias, aunque los médicos, no estén afiliados a la RS, y quienes nos dirigen, leen la prensa igualito que yo, y si a usted le importa tanto este país, y la gente que va y vota, cada cuatro años, y va y vota, por un grupo de gente, no hemos pasado la vida entera, yendo y nos preparamos, y ese día, es de fiesta nacional, porque la jodía democracia, pues la democracia sería, cuando a mí me hablan de democracia, sería sobre la base, de que si yo a mí ahorita, me paro de aquí, me da una sirimba, yo pueda acoger a un hospital público, de mi país, y tener una habitación sola, para mi oso tigrullón, porque está grave, y que yo en ese día, y en esos días que tenga ahí, yo tenga toda mi vida resuelta, hasta que yo pueda salir de mi gravedad, no, tendría que pararme, y llamar, para que vayan en auxilio mío, porque los protagonistas del sistema, son un grupo de tígeres, que se han llenado los cuartos, y se han puesto así de buchú, por eso cuando yo le dije, en la introducción de este programa hoy, que la reforma policial, me está hablando de eso, un grupo de gente, que tiene su vida resuelta, a tal punto, que los cuartos que no pudo guardar aquí, los guardan, fuera de este país, y están hablando de la reforma policial, de un grupo de gente, de abajo, llevándoselo quien lo trajo, que no tienen ni siquiera para comer, vamos a dejarnos de vagabundería, y sinvergüencería, vámonos al corte, al regreso nuestro invitado de la mañana, en este espacio diario 16, 16, 16,